Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo De pensar Con las gentes, mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito Como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena al coral Te necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todo es vano es pasajero Si no estás conmigo Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos O las aguas Luz y sal Y en mi piel El calor Sube más De pronto Flash La chica Del bikini azul De pronto Flash Cambia el color Del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Somos muchachos de hoy Has de venir con nosotros hoy Pintamos luces en la ciudad No te lo pienses Se gustará Ah, ah, ah Hoy por hoy Somos un soplo de libertad Un aire nuevo Tengo que respirar Y los amigos Que tú no tienes Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás Tú también Más allá de tus labios Decídete No lo dudes mal Decídete Que no puedo resistir Sin tenerte Bendita mi suerte Bendita mi suerte Decídete Simplemente amor Decídete Y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano Y amarte Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía Y no podérmelo creer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte Fue mi suerte Hablando de ti Hablando de mí Quisiera poder quererte Pero entre tú y yo Prohibido el amor Me gustas tal como eres Hablando de ti Hablando de mí No somos tan diferentes Pero entre tú y yo Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Ven aquí Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va Como loca por la vida Es Simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo Como hermano Ven A entregármela en la mano Yo O tú O tú Ninguna No tengo salida Pues detrás de ti Mi amor Tan solo hay bruma Si no existieras Yo te inventaría Como el sol al día O tú O ninguna Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Ayer Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos De placer